¿Cuándo se trata del hombre? Ahora nos preguntamos, bien, ¿el hombre quién es? Como lo hemos estudiado en la antropología, yo parto de una base esencial para la explicación del cristianismo. ¿Quién es el hombre? La primera lección de hoy se titula así, ¿el hombre quién es? Bueno, a la pregunta responden los humanismos. Humanus es el adjetivo de homo en latín, los humanismos. Y hay humanismos para todos los gustos. Cuando empezamos hace una serie de años, también en unos cursos de cristianismo, ya decíamos que el humanismo se estaba poniendo de moda. Ahora tendremos que decir que, a la vuelta de cuatro años, el humanismo lo invade todo. En todas partes se escribe, se publica y se enseña el humanismo. Y las universidades que no tenían cátedras de humanismo o de antropología las tienen ya, incluso en nuestro país, que llegó un poco tarde al tema. Es decir, que el hombre preocupa. Menos mal, menos mal. Digamos que a ciertos sectores les preocupa el hombre secundariamente, y esto lo queremos tirar abajo. Ha aparecido un libro de un alemán, pero norteamericanizado, que es Drucker, que se titula Las nuevas realidades. A consejo que lo lean. Y ya empieza así, diciendo, Los políticos hablan de política, los economistas de economía, los creyentes de religión, pero las nuevas realidades no están ahí ninguna. Es decir, que los políticos hablan de una cosa que ya no se lleva, nada menos. Y los economistas hablan de una cosa que ya no se lleva. Y los creyentes hablan de unas iglesias que ya no se llevan. Ven en el siglo XXI. Y es verdad, tiene toda la razón. Usted dice, no, lo siento, entonces está usted con ellos. Sí, sí, eso ya no se lleva. Ya no. ¿Qué es lo que se lleva? El hombre. El hombre. Y de hecho, los que tienen un poco de intuición, los mismos economistas, Drucker es un economista, dice, el secreto de la economía, para que no haya sorpresas. Ustedes se han dado cuenta de las sorpresas que tiene la economía en la bolsa de New York cada mes. Se les va de las manos. Para que no haya sorpresas, hay que vigilar el comportamiento y el sesgo del hombre. Es decir, la economía ha de humanizarse, que no lo estaba. Para saber por dónde nos corre el átomo, los átomos, hay que analizar el corazón del hombre. No sea que el hombre nos pille el átomo, como en Hiroshima, nos barra una ciudad. Y cuando se trata de política, hay que tener cuidado con las elecciones y partidos 29, o cuidado con él, y mirar más al hombre. Y cuando se trata de religión, tampoco se va por ahí, lo nuevo no va por ahí, hay que tener mucho cuidado. Claro, menos Dios, y está muy bien dicho, y más hombre. Porque Dios está en el corazón del hombre. La frase suena mal, ¿verdad? Pues lo siento, porque no es mía. Lo que hagáis a cualquiera de mis pequeños, a mí me lo hacéis. Menos Dios y más hombre. Hay quien se entiende directamente con Dios y aplasta al hombre. Este miente no se entiende con Dios. Y hay quien dice que de Dios no entiende nada, pero ama a su hermano. Dice San Juan en la primera carta, este conoce a Dios, el que ama a su hermano. Por eso las religiones deben tener en cuenta esta verdad. Claro que Dios existe, Dios lo es todo, Dios lo es todo, pero a él accedemos a través del hombre, él o aquí, el hombre. ¿Quién es el hombre? Pues en un curso de cristianismo, el hombre es, en primer lugar, el catecúmeno, aquel que quiere aprender a ver quién es Dios en el siglo XXI, que es siempre el mismo. Pero como irradia colores, es un calidoscopio Dios, y de golpe a ver en el siglo XXI cómo aparecerá Dios, naturalmente. A Abraham se le aparece en forma de tres ángeles, a Abraham se le aparece en forma de carro de fuego, a Moisés en forma de Sars ardiendo. Dios tiene mil apariciones, mil teofanías, y siempre sorprendentes. Bueno, pues el hombre es, primero, el catecúmeno, hay que hablarle de Dios. Pero segundo, y esto es importante, el hombre es el único lugar donde podemos encontrar a Dios. Ese es otro tema. Ese catecúmeno que tienes delante, que es un patancete, es un niño de siete años, no sabe nada de él, ese es un lugar de encuentro de ti y Dios. Por el hombre pasa Dios. Y eso es lo que queremos ver. Y aquí, porque las religiones que hablan tanto de Dios, y a lo mejor oprimen al hombre, y a veces religiones católico-cristianas piensen en Sudamérica, por ejemplo. Y grandes capitalistas que van a misa y cumplen con Dios. No hago teología de la liberación, que considero semi-vencida ya. Pero sí, un pensamiento muy cristiano, para empezar un primer curso. Se va a misa, se comulga, y se explota, o se arrasan las selvas de Amazonia por católicos. No, no, no. Cuando yo leo, y son cristianos estos patrones que arrasan a Amazonia. No, por favor, no. No son cristianos. No, no, no. Por lo menos van a misa. Uy, y los bancos de la iglesia también. Hombre. Están bautizados. Oye, en Mallorca nos bautizamos, pues, tres horas cada día en verano. No, bautizados, ¿qué tiene que ver? El cristiano es aquel que lleva a Dios en las rendijas del ser, y si no, no. Ven las cosas. Por tanto, cuidado con Dios. Vamos a ver quién es el hombre. Y el hombre nos va a llevar de la mano hasta Dios. Aquel que dice que conoce a Dios y no ama a su hermano, miente, se engaña a sí mismo. Bueno, por tanto, el hombre es el objeto para que le hablemos a él, pero a la vez es sujeto. A través de él encontraremos a Dios. Y como ven, termino esta primera parte, como ven, entonces hay que renovar muchas cosas, naturalmente. Y para los que sean nuevos en el curso, no es un afán de novedades el que nos empuja. También se podría decir, si nos entendiéramos bien, el hombre es incansablemente devorador de cosas nuevas. Sí, señor. El hombre quiere novedades. Se cansa de la rutina de cada día. Eso demuestra su infinitud. Pregúntenle al hombre. Hombre, ¿tú quieres novedades? Desde que tenías siete años vas siempre correteando detrás de lo nuevo. Oye, ¿cuándo pararás? Jamás. Hombre, por lo menos la muerte te parará. No, no, la muerte son 48 trenes que empujarán. Después sí que empujarán. Después sí que será nuevo. El padre Rahner se lo oí y escuchó yo por primera vez en teología. El cielo no es la arribada, es el punto de partida. Allí empezaremos a ver novedades y lo que nos halaga es que las veremos eternamente. Es decir, que aunque de billones de trillones de siglos, la eternidad, que no dura nada de eso, porque no tiene tiempo, la eternidad, iremos cada momento de novedad en novedad. Y claro, cuando eres tanta novedad, borracho de novedad, dirás, bueno, algún día se terminará. Y entonces, ¿qué pasará? No, algún día no se terminará porque aunque tú viajes en el cielo a velocidades de vértigo, como el objeto de la investigación es Dios y es infinito, dentro de mil billones de años estarás comenzando. Lo nuevo es nuestra herencia, es lo que esperamos. Ahora, bueno, pues vamos mamando lo nuevo, pero entonces lo devoraremos. Ahora nos iniciamos en lo nuevo, hacemos escaramuzas pequeñas, escaramuzas con lo nuevo, o frirteos con lo nuevo en el cielo, estaremos de novedad en novedad constantemente. Es decir, que este hombre está llamado a lo nuevo. Si alguno cree que estamos hablando de novedades, por afán de novedades, digo que lo aceptaría. Pero en cuanto tiene de peyorativo afán de novedades, quiero explicar que no son ganas de novedad, son ganas de una cosa que en estos tres cursos nos debe quedar muy clara. Y es que el hombre mismo, como veremos enseguida, el hombre y el cristiano son la misma cosa, el hombre mismo, que va siempre tras la novedad, tiene una forma de matarse. ¿Y qué es matarse? Matarse no es pegarse un tiro, es quedarse un momento solo en el mismo sitio. Eso es matarse. El hombre que dice, ¡ay, ahora ya ha llegado! ¡Ay, qué bien! Ahora se ha perdido. El hombre no llega nunca. Esos que dicen, por ejemplo, del cristiánismo, ¡oye, qué bien la religión de nuestros abuelos! Por lo menos no había atracos por la calle, por lo menos la moral existía, por lo menos la gente no comulgaba sin confesarse, por lo menos... Esta gente vive del pasado, estos ya están fosilizados. Y Cristo dijo, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. ¿Se dan ustedes cuenta lo que esto significa? Estamos vivos nosotros. ¿Saben por qué estamos vivos? Porque hoy no somos como ayer. Si no estaríamos muertos, los cadáveres son siempre iguales. Y tampoco lo son, pero en fin, están ahí. El hombre es siempre desigual, no se contenta nunca. Por lo tanto, no es afán de novedades, es responsabilidad consigo mismo. Yo ayer, no sé, alcancé una altura. ¿Para qué? ¿Para sentarme en ella? No, alcancé una altura, como decía Kierkegaard, como un peldaño. Desde este peldaño, apenas lo he alcanzado, ya diviso el otro que me espera. El otro. Y lo he de alcanzar. Y cuando esté sobre él, ya divisaré, como cuando escala la montaña, otra cumbre que me espera. Y siempre hay cumbres nuevas que me esperan y me llaman. Y el hombre que se queda en un peldaño, este se fosiliza, como la mujer de Lot, se queda estatua de sal, y es inútil ya para la vida. Pero no es afán de novedades, sino que es afán de ser hombre de verdad. Y ser hombre significa no contentarse nunca en lo que uno tiene, o con lo que uno tiene, sino avanzar de lo que uno ha logrado para adelante. Hay un ejemplo también, como los utilizaremos mucho durante el curso, ya lo avanzo, un ejemplo muy significativo. Para el hombre, lo que pasa es que leemos mal a veces el Evangelio de Jesucristo. Acabo de decir, el hombre que el día que llega, por ejemplo, en cristiano, a lo mejor están ustedes pensando en política, en economía, no, no, esto es superficial. El hombre dice, ya tengo mis 10 millones, ahora me basta. Bueno, esto puede seguir siendo cristiano en cierta forma, no, esto es... No, no, lo más serio es cuando uno se contenta con 10 millones de cristianismo. ¿Cómo? Cuando uno dice, yo ya voy a misa, yo ya tengo bautizados a mis hijos, yo le doy a la iglesia un tanto por ciento cada año a través de hacienda, yo ya estoy bien con Dios. Este, este se ha instalado, este ya es viejo. Y digo que el Evangelio lo cuenta muy claro. Hubo un señor, un gran terrateniente, que tuvo un año una cosecha fabulosa. Y ya antes de cosechar, se dio cuenta de que no le cabían los graneros. ¿Y qué dijo? Bueno, pues me ha caído una cosecha increíble, pues ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a hacer más graneros y la almaceno toda. Cuando la tengo almacenada toda la cosecha, ven un hombre que ha llegado a su meta, a su ideal, incluso como cristiano, ¿verdad? Yo ya tengo mi cura, mi iglesia, mi bautismo. Almacenó toda la cosecha. Y una vez que él terminaba cenado, le dijo, alma mía, come, bebe y disfruta, que ya tiene la vida asegurada. Y Jesús maldijo, y dijo, tonto, esta noche te pedirán cuenta de tu vida, ¿de quién será todo lo que tienes? Este hombre se había parado a pensar, a pensar, que ya le bastaba. En aquel momento Cristo dijo, has muerto, esta noche te juzgarán. Aquel que es cristiano y ya está en su cristianismo y ya se lo sabe, esta noche será juzgado. Porque está muerto. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? El mundo está lleno de cristianos viejos. Estos se estorban. Vaya que esto es duro, ¿verdad? No, lo dijo San Pablo. Pereos nomen domni blasfemato. Lo digo en latín, para que sea más fuerte. El mundo está lleno de cristianos viejos, que ya se lo saben todo, como el fariseo, que van a misa, que cumplen y que no les molesten más. Ya se lo saben todo. Por estos, el nombre de Dios es blasfemado. Nada menos. Estorban. Estorban. Es mejor un no cristiano con inquietudes que un cristiano sin inquietudes. Es decir, es mejor un no cristiano nuevo que un cristiano viejo. ¿Sí? David, David, no era un... No era un gran sabio, era un poeta. Pero no un gran sabio. Y sin embargo dijo una frase estupenda. Es mejor un perro vivo que un león muerto. Ahora ya está. Los perros en religión son los de otras religiones. Los perros musulmanes, los perros protestantes, los perros católicos. Bueno, es mejor un perro vivo que un león muerto. Es decir, es mejor un ateo con novedades que un cristiano, un gran león. Pero sin novedades, muerto. Esto es lo primero que hay que entender. El hombre es el núcleo de Dios. Y Dios es el Dios de los vivos, no Dios de los muertos. Por tanto, no vamos tras novedades, pero sí tras esta inacabable, inextinguible ilusión tras la cual, como tras una mariposa, corre el hombre a fin de cazarla siempre. Y que siempre se le va de las manos. Apenas la pillas, ya ha volado otra vez. Y apenas la pillas, ya ha volado otra vez. Y así será por siempre. Este es nuestro destino y nuestra gloria. Así caminamos.